¿Qué onda a todos? Bienvenidos a mi canal, tu canal sazonando mi estilo Si ven, estoy en una cocina diferente, muchos de ustedes ya la han de conocer Estoy en la cocina de Cocinando con Ángel Hola que tal amigos, yo soy Ángel del canal Cocinando con Ángel Y para mi es un placer volver a cocinar con Eber No se que nos vaya a presentar en esta ocasión A ver dime, que vamos a preparar Hoy vamos a preparar un delicioso relleno Ya sea para pavo, pollo, pierna, donde ustedes quieran utilizarlo Bueno y entonces Pues que vengan los ingredientes Para nuestro relleno vamos a ocupar Jamón, papas, tocino, manzana, zanahoria, chicharos, piña en almíbar Vamos a ocupar aquí dos tipos de carne que es carne de res y carne de cerdo También chorizo, pasas, aceituna sin hueso, sal al gusto y la necesaria, pimienta molida, un ajo bien picadito, cebolla y caldo de pollo en polvo Recuerden que las cantidades exactas de los ingredientes estarán en la descripción del video Bueno pues listos los ingredientes Vamos a la obra Iniciamos en una cacerola caliente No vamos a agregar aceite Ya que empezamos con tocino Y queremos que suelte esa grasita Para poder freír lo demás Bueno pues yo creo que el tocino ya está listo Ya la cocina huele riquísimo A ver, a ver, que más le vamos a agregar aquí Pues ya que soltó la grasita Vamos a agregarle el chorizo Órale, va a estar más rico, huele riquísimo Ya con el tocino ya me imagino como va a estar con el choricito este Y ahorita que se combinen los sabores Ay papel, va a oler bien delicioso Ahora que ya tenemos listo el tocino y el chorizo Vamos a agregarle nuestro jamoncito A ver ma, dale una vuelta Huele riquísimo ya, mira nomás Dale una voltecita ma, para que no se nos vaya a quemar Este relleno va a quedar riquísimo Mira ya está viendo buena Ya está dando su buena cara, mira el choricito Huele riquísimo aquí en la cocina La verdad, si, te acercas y casi casi Ya quieres meterle a la mano y agarrar un pedacito Bueno pues vamos a retirarlo del fuego Para agregar los demás ingredientes Y dejar la grasita para zancochar nuestras verduras A ver, te le voy a levantar un poquito aquí para que se quede la grasita Ok, para que sepan más buenos y agarren un sabor delicioso Con esta misma grasita vamos a agregar cebolla Para que se sofría y tengan un sabor más delicioso A ver, vamos a agregar ahora nuestro ajo Órale Ahora vamos a dejarlo un ratito Hasta que la cebolla se ponga transparente Mmm, huele riquísimo A mí me fascina como huele la cebolla y el ajo Cuando se están acitronando Bueno y ahora para que huela más rico Vamos a agregarle chícharos Ok Y otras verduritas Y otras verduritas Nuestra papa y zanahoria Muy bien, muy bien A ver ma, ahora Muévele un poquito Ahorita que le muevas un poquito A ver Y una vez aprovechando Vamos a hacerlo que agarre sabor Vamos a agregarle salecita Muy bien, muy bien A ver Ah no, 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 faltó algo El sabor, la pizca Y agregamos Pimienta Ay papá, no más así, no más Está rica Con esta queda muy sabrosa Con eso es suficiente Ahora sí vamos a mezclarlo muy bien Y vamos a dejarlo A que zancoche por un ratito Una vez que la verdura ya está lista Vamos a proceder A retirarla Nada más con mucho cuidado De que no se vayan a quemar Con la grasa que nos quedó Vamos a agregar La carne tanto de res Como la de cerdo Agregamos una Y agregamos La otra A que ahora hay que Coner un poquito de sal Para que vaya agarrando El saborcito Entonces Ahí le va la salecita Órale Igualmente También le puedes agregar Un poco de pimienta negra Para aquí Pues le agregamos Pimienta negra Cómo no Ay papá Vamos a dejar Que se cocine Nuestra carne muy bien Ya que tenemos La carne bien cocida Vamos a agregar El jamón Chorizo Y tocino Lo que habíamos Lo que habíamos reservado Enseguida Agregamos Nuestras verduras Con mucho cuidado Pueden utilizar Una cazuela más grande O En la misma Yo les recomiendo Que le hagan en la misma Para que vaya conservando Todos los sabores Ahora Hay que moverle Vamos a A revolver Todo muy bien Miren nada más Esos colores Tan fabrosos Que van quedando Ahora Vamos a agregar Nuestros demás ingredientes Ay Nada más Escuchen Escuchen Ay esta Pimita Ahora Agregamos Pasas Y vamos a Incorporar un poquito Si ven Qué delicia Si ves Esto esta riquísimo Mira nada más A mi ya se me esta antojando Ya quisiera tambien Probarlo A ver que tal Se va a quedar esto Se ve que esta quedando Delicioso Antes de incorporar todo Vamos a agregar El caldo de pollo En polvo A ver Agregale Así que quede Esparcido entre todo Orale De una vez Ahora si vamos a mezclarlo Muy bien Todo todo Que nos quede bien Bien mezcladito Para que los sabores También se empiecen A mezclar Ese aromita Ese aromita Cuando el caldito De pollo En polvo Se va mezclando Si ven Ya tenemos Todo listo Ahora Lo único que hace falta Es Degustar Ahora Vamos a probar Mmm Mmm Quedó Delicioso Está riquísimo A mi se me antoja Preparar Un pavo Con este Delicioso relleno Que te parece Si te invito A mi canal Y preparamos Un delicioso pavo Me parece perverso Cuando empezamos Pues se nos está Haciendo tarde Ya está dicho Entonces En la parte de abajo De descripción De este mismo video Les voy a dejar Como vamos a hacer Esta deliciosa receta De un pavo No olviden Suscribirse a mi canal Sazonando a mi estilo Activar la campanita De notificaciones Para que les lleguen Los videos Que voy a estar subiendo Además No olviden Darle like A mis videos Y compartirlos Nos vemos En un video más De sazonando A mi estilo Hasta luego Oh donde quiero Me parece perverso ¿Cuándo empezamos? ¡Suscríbete al canal!